Muy bien, ahora que ya tenemos programado al personaje, vamos a ir a programar a las bolitas que van a interactuar con él. Recuerden, la idea del juego es que cuando el personaje toca la bolita verde, suma un punto y se hace un poquito más grande, y si toca la bolita naranja, resta un punto y se hace más chico. Y que vamos a tener luego, a partir de eso, la cantidad de puntos que vamos a sumar para ganar y la que vamos a restar para programar. Bien, vamos a comenzar entonces con la bolita verde para programar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que cuando presionamos la bandera verde, la bolita no está en pantalla. Acuérdense, al igual que el personaje y la otra bolita y la variable puntos, cuando iniciamos el juego con la bandera verde y vemos la pantalla esta que tenemos acá, no tendría que estar. Entonces vamos a ir a apariencia y vamos a poner esconder. Eso por un lado, lo dejamos ahí. Ahora, lo que tenemos que decir es que qué pasa cuando empezamos a jugar, cuando presionamos la barra espaciadora. Bueno, entonces vamos a evento y agarramos el bloque al presionar tecla espacio. Y así como habíamos hecho con el personaje, vamos a hacer que se genere una pausa de un segundo y luego que recién aparezca en pantalla la bolita verde. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar el bloque de apuntar hacia, que está acá, y donde dice puntero del ratón lo vamos a reemplazar por el operador de número al azar, y acá le vamos a poner 0 y 300. Estos son los valores en el cual va a apuntar, apenas nosotros presionamos la barra espacio, y a partir de ahí va a empezar a moverse. ¿Cómo se va a mover? Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es poner un por siempre acá abajo, y ahora vamos a crear un procedimiento que se va a hacer un movimiento de bolita verde, ponemos de acuerdo, y vamos a definir este procedimiento. Ya lo pongo acá en uso, adentro de por siempre, y ahora lo defino. Adentro este procedimiento va a tener valores muy sencillos, y en primer lugar nos va a decir cuánto se va a mover, voy a empezar con 5, después lo podemos cambiar para que vaya un poquito más rápido, y lo que sí es importante es ponerle qué pasa cuando toca un borde, porque piensen que si a las bolitas nosotros no le decimos que rebote cuando toca el borde, cuando toque el borde va a quedar en ese lugar, no se va a volver a mover. Entonces, con este bloque que está en movimiento de que rebote cuando toca un borde, la bolita va a tocar uno de los bordes de la pantalla y va a rebotar, y va a continuar ahí con su trayecto. Bien, entonces ya tenemos programado la parte del movimiento también con un procedimiento, y ahora vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, tenemos que hacer que cuando la bolita reciba el mensaje que mandaba el personaje, ¿se acuerdan? El personaje enviaba un mensaje tocando bolita verde, bueno, que cuando reciba ese mensaje la bolita se vaya a una posición cualquiera de la pantalla. Entonces, para eso vamos a evento, y agarramos el bloque de al recibir. Y ponemos recibir el mensaje de tocando bolita verde. Ahí. Vamos a movimiento, y vamos a decirle que cuando pase eso, la bolita entonces vaya a una posición aleatoria. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, si nosotros no ponemos esto, cuando toquemos a la bolita con el personaje, la bolita va a quedar en el mismo lugar. Y nosotros tenemos que hacer que la bolita, apenas la toquemos, se vaya a otro lado, porque si no vamos a sumar muchos puntos todos juntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tocar la bolita, y la bolita tiene que irse a cualquier otro lado para no seguir tocándola, básicamente, ¿sí? Que no nos siga sumando puntos. Y ahora, por último, vamos a hacer que cuando reciba los mensajes de ganaste y de perdiste, también se oculte la bolita, ¿sí? Porque no tiene que estar en pantalla. Entonces, ponemos esconder en ambos casos. Con esto, entonces, tenemos programada a la bolita verde. Vamos a repasar el programa. En un primer momento le decimos que cuando presionamos la bandera verde se oculte, porque vamos a la pantalla de inicio. Después le decimos que cuando se activa el juego, con la barra de espacio, espere un segundo y vuelva a mostrarse. Le decimos que apunte a una posición aleatoria entre 0 y 300. Y después indicamos el movimiento que va a tener la bolita en pantalla. ¿Sí? Nosotros lo creamos con un por siempre y un procedimiento. Y en el procedimiento, básicamente, le decimos cuántos pasos va a dar y que rebote si va a tocar un borde. También le decimos que cuando reciba el mensaje de tocando bolita verde que envía el jugador, o sea, cuando toquemos, cuando el jugador toque la bolita verde, la bolita verde se tiene que ir a una posición lejos del personaje, en una posición X aleatoria de la pantalla. Y después, por último, le decimos que cuando reciba los mensajes de ganaste y de perdiste, se oculte. Vamos a probar el movimiento de la bolita. Ahí lo ven. Fíjense que ahí el personaje la va tocando y la bolita verde se va. Bueno, ahí justo toqué la bolita naranja. Vamos de vuelta. ¿Ven cómo se va al otro lado? Bueno, fíjense lo que pasa cuando toco la bolita naranja que todavía no está terminada de programar. Y no se va a una posición aleatoria como la verde. Solo con tocarle un segundo, se va haciendo más chiquito el personaje hasta que casi no lo vemos. Bueno, para eso vamos entonces a programar la bolita naranja. Van a ver que el programa es muy, muy parecido al que hicimos recién. De hecho, es tan parecido que podríamos agarrar estos bloques y copiarlos. Acuérdense que si yo arrastro un conjunto de bloques a algún objeto, lo copio. Entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo, los podemos ir copiando. Fíjense qué pasa cuando copio este conjunto de bloques. Cuando llego acá, tenemos este procedimiento que se llama moviendo bolita verde. Pero bueno, lo vamos a quitar porque nosotros no tenemos definido ese procedimiento acá. Pero bueno, vamos a definirlo entonces. Volvemos acá a la bolita naranja. Ahora, vamos a mis bloques y definimos el procedimiento. Movimiento de bolita naranja. Ponemos de acuerdo. Y el movimiento básicamente va a ser muy similar al otro. Acá podríamos poner 8 para que la bolita que nos quita puntos vaya un poquito más rápido. Y también tenemos que poner que si toque un borde, rebote. Entonces vamos a los bloques que creamos recién. Los ponemos dentro de por siempre. Y solo entonces nos quedaría estos bloques de señales. Que también los podemos copiar. Fíjense. Quedaron acá arriba. El de perdiste y ganaste no le tenemos que cambiar nada. Porque estos dos bloques nos sirven tanto para las bolitas como ahora van a haber también para los fondos. Pero el que dice, el de la señal de tocando bolita verde le tendríamos que poner. Al recibir la señal de tocando bolita naranja. Fíjense que entonces tenemos programada la bolita naranja muy rápidamente. No es nada complicado. Y ahora vamos a los fondos. Que es lo último que nos quedaría. Bueno, los fondos tienen la particularidad de que se programan todos juntos. Nosotros tenemos acá los distintos disfraces del fondo y del escenario. Y en código tenemos solo para programar a todos dentro del mismo panel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es los cambios de escenario que va a haber en el juego. En primer lugar teníamos que cuando presionamos la bandera verde teníamos este fondo de pantalla. Y ahora le vamos a decir que al recibir las distintas señales que envían los otros momentos del juego, cambie a otro escenario. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos clic en la tecla espacio, tenemos que pasar al fondo de juego. Pantalla de juego. Y después, cuando recibimos ganaste y perdiste, por su parte, tendríamos que tener los fondos de cada uno de esos momentos. Entonces, en ganaste vamos a poner que cambia fondo ganaste y en perdiste vamos a poner que cambia fondo perdiste. Vamos a volver al personaje jugador y vamos a agregar el bloque mostrar variable debajo del fijar puntos. Este bloque me lo había olvidado. Lo que hace, y acá ponemos puntos también, es que cuando presionemos la barra espacio, la variable se muestra en la pantalla. Si no, no vamos a ver los puntos que fuimos haciendo. Y ahora sí lo vamos a probar. Presionamos la bandera verde. Tenemos entonces el mensaje para iniciar el juego. Presionamos la barra. Y fíjense que ahí ya empiezo a sumar. Si sumo, me hago más grande. Voy a tratar de llegar a 5 para que les muestre qué pasa cuando ganamos. Bien, ahí ganamos. No quedan personajes en pantalla. Y ahora les voy a mostrar qué pasa cuando perdemos. Inicio de vuelta. Empiezo. Fíjense que la bolita de naranja va más rápido. Y ahí cuando tenemos menos 5 perdimos el juego. Bueno chicos, la idea es que ustedes, en base a todos estos programas que hicimos para el personaje, para las bolitas y sobre todo la parte gráfica, que ustedes lo vayan modificando. Que creen, pongan otro personaje, diseñen otros fondos, cambien el modo en que el personaje aumenta o disminuye el tamaño, cambien la cantidad de puntos que hacemos cuando tocamos uno u otro. Piensen que yo podría poner que cada vez que toque una bolita naranja me reste dos puntos en vez de uno. Pero bueno, ahí cada uno lo va a ir modificando al juego según lo que esté buscando. La idea es que en base a este juego ustedes puedan diseñar uno nuevo con distintos gráficos y también, por qué no, distinta jugabilidad en ciertos momentos. Gracias por ver el video.